Y un año más, prorrogaron la intervención forzosa del Hospital Rosario Pumarejo de López. Sandra Romero tiene toda la información. La Superintendencia Nacional de Salud además ordenó al agente interventor el cumplimiento de 24 instrucciones que permitan garantizar la continuidad en la prestación del servicio y mejorar los indicadores de gestión del principal centro asistencial del Departamento del Cesar. En la resolución que autoriza la prórroga de la intervención hasta el 14 de enero del 2024, la Superintendencia ordena un total de 24 actividades que se deben desarrollar e implementar para procurar la recuperación integral del hospital. Dentro de estas órdenes se encuentran fortalecer el proceso asistencial, lograr la razonabilidad de los estados financieros, gestionar y mejorar el proceso de facturación y recaudo, continuar con las gestiones para recuperación de títulos judiciales, realizar un estudio que analice la situación laboral y determine las mejoras a ejecutar. En el seguimiento a la medida se evidencia el mejoramiento institucional en aspecto como la implementación y gestión de la ruta materno-perinatal, gestión de las quejas en los tiempos establecidos normativamente 68%, de avance en el plan de recuperación contable, desarrollo de manuales y controles para los bienes en custodia del hospital y avance en la implementación en el modelo general conforme a la disposición de la función pública. Asimismo, se cuenta con un nuevo estatus de contratación para mejorar el proceso de adquisición de bienes y servicio y la construcción de un manual de supervisión ajustado a la normatividad definida por Colombia Compra Eficiente. Por otra parte, se tiene un avance del 18% en la depuración de títulos judiciales. Por último, la resolución señala que la Superintendencia Nacional de Salud podrá disponer el levantamiento o la modificación de la medida de intervención antes el vencimiento del término fijado. Nosotros llevamos ya más de cinco meses en el proceso de intervención de esta medida. La verdad ha sido, hemos logrado objetivos muy importantes, ha aperturado servicios nuevos, nosotros hemos logrado aperturar la usina natal que estaba cerrada desde septiembre del año pasado, aperturar el banco de sangre que estaba cerrado desde junio del año pasado, poner en funcionamiento el servicio de tomografía que estaba fuera de servicio desde marzo del año pasado, aperturamos un servicio nuevo que es la UCI pediátrica, hoy ya tenemos la integralidad en todos los servicios de cuidado crítico, UCI no natal, UCI pediátrica, UCI adulto, ampliamos las camas de la UCI adulto de 7 a 14 camas y fortalecimos el recurso humano porque contamos con más de dos especialidades y sus especialidades nuevas, pero algo muy importante, venimos pagando con oportunidad los salarios al personal durante la medida, aún nos falta, claro, tenemos que sanear las deudas laborales que heredamos con corte a 31 de diciembre del 2021 y para el personal que supera más o menos la deuda laboral por encima de los 22 mil millones de pesos que representa entre 12 y 24 meses sin pago al personal. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.